¡Pinche feo! Me vale madre, porque el corazón es lo único que vale Yo sé que estoy feo y a mí me vale madre, porque el corazón es lo único que vale Todas me gritan ¡Pinche feo! Yo estoy feo pero estoy de moda Todas me gritan ¡Ay que feo! Yo estoy feo pero estoy de moda ¡Ay amigo! ¿No estás feo? ¿Estás difícil de ver? Todos los caritas andan bien tiesos Yo como estoy feo yo soy naturalito Todos los caritas andan bien tiesos Yo como estoy feo yo soy naturalito Todas me gritan ¡Pinche feo! Yo estoy feo pero estoy de moda Todas me gritan ¡Ay que feo! Yo estoy feo pero estoy de moda ¡Ay! Se dice que en lugar de pecho ¡Le dieron la espalda! ¡Ay! Yo sé que estoy feo y a mí me vale madre, porque el corazón es lo único que vale Yo sé que estoy feo y a mí me vale madre, porque el corazón es lo único que vale Todas me gritan ¡Pinche feo! Yo estoy feo pero estoy de moda Todas me gritan ¡Ay que feo! Yo estoy feo pero estoy de moda 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 Yo estoy feo pero estoy de moda